Gracias. Y también tenemos a Carolina Aguilera. ¿Cómo vamos a proceder con la charla? Es que básicamente voy a introducir a las dos. Y la Francesca va a dar una charla de aproximadamente 45 minutos. Después la Carolina va a dar un comentario de aproximadamente 15-20 minutos. Y después vamos a abrir a una ronda de preguntas, o tal vez varias rondas de preguntas, en como los últimos 20-30 minutos. Así que ese es el plan que vamos a seguir. Tenemos que ser súper justos con el tiempo, porque de hecho la profesora Francesca tiene que irse muy puntualmente a las 11.50. Así que vamos a ya partir con la charla y con las introducciones. Como les decía entonces, contamos con Francesca Leza. Ella es docente e investigadora de la Universidad de Oxford en el Departamento de Desarrollo Internacional y en el Centro Latinoamericano. Es además presidenta de honor del Observatorio Luz y Barburu de Uruguay. Es doctora en Relaciones Internacionales del London School of Economics and Political Science. Y desde el 2006 se dedica a la investigación de temas de justicia transicional, derechos humanos, memoria, impunidad y la Operación Cóndor en América del Sur. Es autora del libro Memory and Transitional Justice in Argentina and Uruguay Against Impunity 2013 y coeditora de los volúmenes Amnesty and the Age of Human Rights Accountability, Comparative and International Perspectives con Lee Payne 2012, The Memory of State Terrorism in the Southern Cone Argentina, Chile and Uruguay con Vicente Drulioie 2011 y Luchas contra la Impunidad Uruguay 1985-2011 con Gabriela Frey 2011. Su último artículo, Remnants of Truth, the Role of Archives and Human Rights Trials for Operation Cóndor, fue publicado en marzo de 2020 en Latin American Research Review. Y también contamos, como comentarista, con Carolina Aguilera, quien es doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es investigadora de Junta a la Línea Geografía hasta el Conflicto y la Cohesión en COES. Recientemente finalizó su proyecto postdoctoral Fondesit sobre las transformaciones de la memoria cultural de la dictadura en sectores medio-altos en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile y en el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ICSO, de la Universidad Diego Portales. En parte docencia en Sociología, Derechos Humanos y Memoria y ha publicado sus investigaciones en Memory Studies, Revista Kamchatka, Revista Límite, Aus y Bifurcaciones. Estoy súper feliz que vamos a hacer esta charla hoy. Bueno, también me presento, yo soy Hillary Hiner, soy historiadora feminista, soy de la Escuela de Historia del UDP y estoy como de moderadora en la charla de hoy. Como decía antes, una charla organizada en el marco de este proyecto anillo que estamos cerrando en estos meses. Así con eso vamos a partir con la charla de Francesca Leza. Bueno, perfecto. Buenos días a todos y a todas. Y es un gusto estar aquí también, reencontrar con colegas que hace mucho tiempo desde la pandemia no he podido ver. Así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Voy a compartir mi pantalla que espero que funcione. A ver si me pueden decir si ven bien y me escuchan bien. Bien, fantástico. Buenísimo. En esta charla de hoy voy a compartir con todos ustedes algunos de los resultados de una investigación sobre la coordinación represiva en América del Sur y los juicios por los delitos de esta coordinación represiva que vengo llevando adelante desde ya 2014. Y bueno, próximamente espero estar publicando el año que viene un libro con estos resultados. Así que lo de hoy es un poco un adelanto de esa investigación. Nos demoramos un tiempo en elegir la fecha de esta charla, pero finalmente coincidió con el aniversario del asesinato en Washington, D.C., exactamente 45 años atrás, del ex canciller y ministro de Defensa del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, junto con su colega en el Institute for Policy Studies, Ronnie Moffitt, en ese ataque con una bomba bajo del auto de Orlando Letelier, también resultó herido el marido de Ronnie Moffitt, Michael, que sobrevivió. Entonces, en este día quiero compartir, como le decía, los resultados de esta investigación y el caso de Letelier y de Moffitt es un caso muy importante en la historia que voy a contar sobre la coordinación represiva y tiene una doble importancia. Por un lado, mostró muy claramente la política brutal de represión transnacional de la DINA que gracias a las estructuras de la Operación Cóndor llegaba a cometer un acto de terror internacional en la capital de Estados Unidos. Por otro lado, también el impacto y las repercusiones de este asesinato representó, podemos decir, el comienzo del fin del llamado Plan u Operación Cóndor, ya que a consecuencia de este hecho, vimos en el año 77, por un lado, el cierre de la DINA y su reemplazo con la Central Nacional de Informaciones, CNI, y también la caída, entre comillas, de Manuel Contreras y su reemplazo por el general Odlier Mena como jefe de la CNI. Entonces, también estas repercusiones demostraron que Estados Unidos, que hasta ese momento había mirado al lado con respecto a la persecución de los refugiados suramericanos en América del Sur, cuando estos actos se cometieron en su territorio nacional, marcó claramente su postura. Para empezar, quiero brevemente darle un panorama de la charla, que va a tener tres partes principales, empezando muy brevemente con un estado de la literatura y enmarcar un poco mi proyecto de investigación. En la segunda parte voy a hablar un tiempo sobre la coordinación represiva en América del Sur y compartir algunos de los resultados de una base de datos que fui armando en el marco de esta investigación que recopila más de 800 casos de víctimas de la coordinación represiva entre finales de los 60 y comienzos de los 80. Y en la tercera parte, hablar sobre un número de juicios, en particular los acontecidos en Chile, Argentina e Italia, que tenían como objetivo investigar los delitos transnacionales y que también se convirtieron en herramientas estratégicas que a largo plazo ayudaron a romper la impunidad que existía en todo el cono sur con respecto no solamente de la investigación de los delitos de Cóndor, sino que más en general respecto a los delitos de la dictadura en esos tres países. Entonces, para empezar, como les decía, quería un poco enmarcar cómo surgió la idea de este proyecto de investigación que empecé en 2013, pero finalmente con dedicación casi completa desde 2014 y 2015. Mi perfil es de relaciones internacionales, entonces por mucho tiempo pude reflexionar respecto a cómo tanto la justicia de transición como los derechos humanos seguían un enfoque que podemos decir que estaba muy centrado en el Estado y siguiendo este enfoque que se analizaban delitos de derechos humanos que se habían cometido adentro de las fronteras de un Estado específicos y que en general se habían cometido por agente de ese mismo Estado. Y esta reflexión también ha sido compartida recientemente con algunos expertos de justicia transicional como Pierre Azan, que en 2017 reconoció que el Estado había sido, se puede decir, como la piedra angular del estudio de la justicia transicional. Pero este enfoque, que digamos, obviamente es útil y es interesante, por otro lado ha tenido como consecuencia el hecho de que aquellos delitos que no se conforman exactamente con las fronteras de los Estados y con agentes estatales, a veces han quedado marginalizados por los diferentes aportes académicos de esta literatura. Y especialmente en el mundo contemporáneo, donde muchos de los delitos y violaciones de derechos humanos que vemos, por ejemplo, las consecuencias de los temas migratorios y también temas vinculados, por ejemplo, al medio ambiente, no respetan claramente las fronteras, sino que los impactos de esos fenómenos de migración y de medio ambiente afectan a las poblaciones que se encuentran en diferentes países. Entonces fue desde ahí que surgió ese interés en entender mejor cómo se tiene que actuar en esas situaciones donde las violaciones de derechos humanos no se cometen solamente adentro de las fronteras de los países, sino que cruzan, podemos decir, estas fronteras. Y entonces surgieron las tres preguntas de investigación que ven en la pantalla con un intento de estudiar cómo se podía responder a las violaciones de derechos humanos que superan la frontera de los Estados, si existen recursos disponibles para las víctimas de esos delitos y también si las herramientas de justicia transicional que tenemos a disposición, en particular los juicios, las comisiones de la verdad o políticas de reparación pueden tener algún papel en los procesos de responder a esos delitos transnacionales. Y elegí el caso de la coordinación represiva como un primer caso de estudio para acercarme a estos temas de las violaciones transnacionales de derechos humanos. Y el proyecto entonces en estos últimos ya siete años ha tenido dos enfoques principales. Por un lado, hacer un mapeo de lo que podemos definir geografías de terror, es decir, reconstruir el alcance de la coordinación represiva en América del Sur entre finales de los 60 y comienzos de los 80 y tratar de identificar el mayor número posible de las víctimas de esta coordinación represiva. Y para esa primera parte del proyecto utilicé diferentes fuentes y mecanismos, entre ellos entrevistas con sobrevivientes y expertos, y vi hace poco a Patrice McSherry acá en el público, también la revisión de archivos en diferentes países de América del Sur y Estados Unidos. Y como parte de esta primera tarea del proyecto armé, como le decía, una base de datos que recopila más de 800 casos de víctimas y voy a hablar dentro de un ratito sobre alguno de los resultados preliminares de esa base. La segunda parte del proyecto se enfocaba en un mapeo de la que defino geografías de justicia, porque también, además de reconstruir la geografía de terror, me interesaba ver si se había podido lograr justicia por esos delitos que se habían cometido. Y entonces también realicé una revisión de varias fuentes de información para recopilar los detalles de 45 causas penales en diferentes países que han investigado específicamente los delitos de la coordinación represiva y del cóndor. También realicé una etnografía de alguno de estos juicios, mudándome literalmente a Buenos Aires para seguir el juicio cóndor de Argentina entre 2014 y 2016, y también siguiendo alguna de las audiencias del juicio cóndor en Italia que finalizó justamente un par de meses atrás, en julio. Bueno, después de esta muy breve introducción al proyecto y sus razones principales, quiero hablar sobre la coordinación represiva y algunos de los resultados respecto a esta primera parte de la investigación de las geografías de terror. Para empezar, quisiera señalar un poco cómo se enmarca y surge la coordinación represiva entre las dictaduras en América del Sur. Y el primer punto que hay que señalar en este sentido es el contexto geopolítico compartido en toda la región y a nivel global de la Guerra Fría y también de la doctrina de seguridad nacional. Según esta doctrina de seguridad nacional, la seguridad nacional era el objetivo principal de estos regímenes y ese objetivo superaba cualquier otro. También el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos. Y es justamente en este contexto de regímenes militares que se inspiraban a la lucha contra el comunismo y a la lucha contra la subversión que vemos como a partir del golpe en Paraguay de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1954. En toda la región de América del Sur se dio, podemos decir, un efecto bola de nieve donde los diferentes países de la región para mediados de los años 70 se encontraban bajo gobiernos militares que obviamente tenían cada uno su particularidad, pero como les decía, compartían esta inspiración ideológica y política de la doctrina de la seguridad nacional y la lucha contra el comunismo. Todos estos regímenes también tenían como otro punto en común el hecho de que se implementaban políticas de violaciones de derechos humanos a nivel nacional como transnacional y en todos estos países las diferentes investigaciones de comisiones de la verdad después del retorno a la democracia mostraron cómo había violaciones metódicas que incluían secuestros, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, robo de niños y además también había todo tipo de represión de partidos políticos, de sindicatos, censura de la prensa, intervención en las escuelas y en las universidades. Además de políticas represivas a nivel de cada país en América del Sur, como le decía, existía al mismo tiempo una persecución de los exiliados políticos que se desplazaban en toda la región cuando cada uno de los países caía con un golpe militar, los exiliados se desplazaban en los países cercanos para escapar de la represión política en su país. Entonces, con esta línea de tiempo que pueden ver en la pantalla, quiero resaltar cómo el proceso de la coordinación represiva fue realmente un fenómeno histórico y político de bastante largo plazo. En mi investigación yo pongo como fecha de comienzo agosto de 1969 porque en esa fecha pude ubicar el primer caso de un exiliado brasileño que fue secuestrado en Uruguay y devuelto a su país. Pero eso no significa que posiblemente no haya casos anteriores que yo no encontré en el marco de mi investigación. Además, hay algunos antecedentes aún anteriores que se remontan a las primeras conferencias regionales de policía de 1905 y de 1920, durante los que ya habían empezado algunos de los vínculos entre las fuerzas policiales de la región. Por lo tanto, es importante distinguir la diferente terminología entre la coordinación represiva, que es un término que yo utilizo para identificar un periodo de 12 años durante los que las dictaduras de América del Sur colaboraron de manera muy cercana en la represión a los exiliados políticos en toda la región. Y también señalar cómo lo que se conoce como plan o sistema Cóndor fue obviamente un momento sumamente importante de la coordinación represiva, pero hay que ser muy claros cuando se utilizan esos términos. Es importante hacer esta distinción también para señalar cómo el plan Cóndor no surgió de la noche a la mañana, sino que más bien fue resultado de un proceso de ya varios años que se venía gestando y desarrollando entre los países del cono sur que fueron profundizando de manera gradual las políticas de represión transnacional y que obviamente tuvieron como su momento máximo justamente el sistema Cóndor. Como seguramente muchos de ustedes ya conocen, la reunión fundacional del sistema o plan Cóndor tuvo lugar en Santiago de Chile en la Academia de Guerra a fines de noviembre de 1975. Esta reunión en la que tuvo un liderazgo muy claro la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, y su jefe, el colonel Manuel Contreras, quien convocó a esa reunión a los representantes de países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para justamente dar un marco más formal a las prácticas de coordinación represiva, de intercambio de información, de operaciones conjuntas y también de traslados clandestinos de prisioneros que ya se venían desarrollando, como le decía, desde el final de los años 60. Con la reunión en Santiago de 1965 podemos hablar de lo que se llama sistema Cóndor, o por lo menos esa es la palabra que se utiliza en el acta que se firmó el 28 de noviembre de 1975 después de la reunión en Santiago, y en ese sistema Cóndor podemos identificar cuatro elementos que nos demuestran cómo en esta fase de la coordinación represiva realmente se alcanzó un nivel de institucionalidad, de sofisticación y de centralización de la coordinación represiva, porque tenemos por un lado el sistema Condortel que permitía a los países intercambiar de forma segura y rápida la información sobre blancos a detener, sobre operativos que había que realizar, como también pedir entre los diferentes países a que se procediera a la detención de algunas personas buscadas. Y muchos de estos detalles se pudieron conocer gracias a la diferente ronda de desclasificación de documentos tanto de Estados Unidos como de los diferentes países en América del Sur. En particular, la última ronda de desclasificación que tuvo lugar en abril de 2019, es decir, hace apenas un par de años atrás, permitió confirmar que este sistema Condortel había funcionado entre los países y que cada país se reconocía gracias a un código. Por ejemplo, Condor 1 era Argentina, Condor 2 Bolivia, Condor 3 Chile, Condor 4 Paraguay y Condor 5 Uruguay. Brasil solamente tuvo un papel de observador y cuando se sumaron Perú y Ecuador, ellos se convirtieron en Condor 7 y Condor 8. El segundo elemento del sistema Condor es Condoreje, que también se pudo conocer hace dos años atrás, que se refiere a una oficina de mando operativo que estaba ubicada en Buenos Aires y con oficiales representantes de los varios países y, digamos, ese era el cerebro de operaciones del sistema Condor. El tercer elemento era una central de informaciones que era ubicada en Santiago de Chile, donde se recopilaban todas las fichas y los antecedentes de los diversos blancos perseguidos por el sistema Condor. Y finalmente, la unidad PSEO, de las que también se conoció su existencia en esta última desclasificación, era una unidad especial que se había establecido para llevar adelante operativos similares al operativo contra Letelier en Washington, D.C., pero en Europa y en particular en Francia, donde vivían muchos de los exiliados suramericanos en Europa. Y esta unidad PSEO fue un producto particularmente de Argentina, Chile y Uruguay, que fueron los únicos tres países que participaron en estas operaciones en Europa. Entonces, con el paso del tiempo, podemos ver cómo después de la reunión fundacional de 1975, el sistema Condor se fue ampliando con Brasil, que se sumó formalmente en mayo de 1976, y después también Ecuador y Perú en 1978. Entonces, para casi finales de los 70, podemos ver cómo el sistema Condor realmente ocupaba casi todo el territorio de América del Sur. Bueno, para resumir muy brevemente algunos de los puntos claves hasta ahora, lo que estuve resaltando es cómo en estos años, entre finales de los 60 y comienzos de los 80, muchos militantes políticos, sociales, integrantes de grupos armados y también refugiados, fueron víctimas de violaciones transnacionales de derechos humanos que se cometieron en América del Sur y también afuera de la región, como el caso Letelier, pero también con casos en Europa, en Italia y en España también. Los estados criminales de América del Sur en este entonces despreciaron y rechazaron una larga tradición que existía en esa región de proteger a los refugiados y a los exiliados y, por otro lado, profundizando la cooperación entre las diferentes dictaduras militares, gracias a la coordinación represiva y en particular al sistema Condor, América del Sur se convirtió en una zona de terror y de impunidad sin fronteras, porque la coordinación represiva no permitía solamente que se llevaran adelante estos operativos en contra de los exiliados, sino que también había una garantía de impunidad porque los agentes que los cometían sabían de que no iban a ser perseguidos por esos delitos ni en el país de donde se cometían ni en su país de origen. Ahora quisiera compartir muy brevemente algunos de los resultados de la base de datos sobre violaciones transnacionales de derechos humanos que recopilé en el marco de este proyecto y, como les decía, esta base tiene información respecto a 805 víctimas de 13 países y los casos acontecieron entre agosto de 1969 y febrero de 1981. No voy a hablar de cómo armé la base porque tengo poco tiempo para la presentación, pero por supuesto que si hay alguna pregunta sobre cualquier elemento me pueden consultar después. Lo que sí voy a señalar rápidamente es que para diferenciar los casos de víctimas de violaciones transnacionales de derechos humanos de las víctimas de violaciones a nivel doméstico, establecí unos criterios que había que cumplir para que el caso de la víctima fuese incluido en la base de datos. Y el elemento principal era que hubiese ocurrido en el marco del delito de derechos humanos un cruce de fronteras. Y este cruce de fronteras podía tomar una o más de tres formas. La primera podría haber sucedido un intercambio de información entre, por ejemplo, el país de origen de la víctima que pedía a un segundo país donde la víctima se encontraba exiliada a su detención. El segundo elemento podría ser que esta víctima hubiese sido detenida en el marco de operativo realizado por grupo de tareas internacionales, es decir, compuestos por agente del país donde se encontraba a la víctima y agentes del país de origen de la víctima. Y finalmente un tercer criterio, que la víctima hubiese sido después de su secuestro devuelta de forma clandestina a su país de origen. Entonces cuando se daba uno o más de estos tres criterios, yo incluía el caso en la base de datos. Y quisiera ahora compartir unas cuatro conclusiones principales de esta base de datos. La primera conclusión que pueden ver en este gráfico es que hubo casos vinculados a la coordinación represiva en todos los 12 años de donde hay casos en la base. Y como pueden ver, obviamente hubo varios picos a lo largo del tiempo y se nota muy claramente cómo los casos empiezan a subir aquí a finales de 1973, coincidiendo con el golpe de Pinochet en Chile. Llegan a su pico máximo a mediados de 1976 y de ahí empieza un proceso de descenso que sigue bastante constante hacia febrero de 1981, cuando se registran los últimos dos casos que son dos militantes chilenos del MIR detenidos en la frontera entre Argentina y Chile en el marco de la operación retorno durante su regreso a Chile. La segunda conclusión tiene que ver con el lugar de comisión de los delitos. Y como pueden ver muy claramente, Argentina es el país donde se perpetraron el 70% de los delitos de la coordinación represiva. Y esta conclusión es bastante, digamos, previsible, entre comillas, porque sabemos por muchas fuentes de archivos como de sentencias judiciales que miles de exiliados suramericanos de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, se encontraban viviendo en Argentina, en particular después del golpe en Chile a fines de 1973. Y cuando se dio el golpe en Argentina también en marzo de 1976, Argentina se convirtió en una trampa mortal para estos exiliados porque ya a menos de que pudiesen viajar a Europa o a Centroamérica no había países cercanos a donde refugiarse. La tercera conclusión tiene que ver con la nacionalidad de las víctimas y podemos resaltar que el grupo más perseguido por nacionalidad fueron los uruguayos, seguidos por víctimas argentinas y víctimas chilenas. Esta conclusión quizás no sea tan conocida y refleja el hecho de que muchos militantes uruguayos lograron en un primer momento salir al exilio porque había medidas constitucionales en Uruguay que les permitían en lugar de cumplir su condena en el país de salir al exterior. Entonces miles de uruguayos dejaron al país a comienzo de los 70 y se refugiaron primero a Chile y luego a Argentina. Y estos exiliados uruguayos seguían siendo políticamente activos durante su exilio y su militancia era volcada claramente a la denuncia de la dictadura uruguaya. Y fue justamente esta militancia que los convirtió en uno de los, en el objetivo principal de hecho de la coordinación represiva en estos años. Y finalmente la última conclusión de la base de datos es que la mayoría de los militantes perseguidos eran integrantes de grupos políticos por un total de 40 por ciento, seguido después por los integrantes de grupos guerrilleros por un total del 36 por ciento. Y este, esta conclusión va un poco en contra de las justificaciones que se leen en muchos de los documentos desclasificados tanto de Estados Unidos como de los gobiernos suramericanos que justificaban la coordinación represiva y en particular la creación de Cóndor como una respuesta a la coordinación entre los grupos guerrilleros y en particular a la junta de coordinación represiva. Esta justificación claramente era una excusa muy conveniente porque como les comentaba hay casos de coordinación represiva ya de 1969, entonces mucho antes del año 74 durante el que la Junta de Coordinación Revolucionaria hizo su aparición pública y además según los datos de la base solamente un 14 por ciento de las víctimas eran militantes de la JCR. Entonces lo que surge muy claramente de los datos es que una vez que estos mecanismos se pusieron en marcha fueron utilizados no solamente para perseguir a los integrantes de grupos guerrilleros sino que más bien se utilizaron para la persecución de un espectro muchísimo más amplio de oposición política y social a las dictaduras de América del Sur. Bueno, voy entonces en los últimos 15 minutos a hablar un poco sobre la geografía de justicia y los diferentes esfuerzos que tuvieron lugar para denunciar e investigar los delitos de la coordinación represiva. Y en esta línea de tiempo intenté resumir algunos de los hitos claves respecto al CONOSUR y los diferentes momentos de búsqueda de verdad y justicia respecto tanto a los delitos de la coordinación represiva como a los delitos de las dictaduras más en general. Quiero empezar señalando que la denuncia de los delitos de la coordinación represiva se remonta ya a los años 70 cuando muchos de los sobrevivientes lograron denunciar estos delitos frente al Congreso de Estados Unidos y Amnistía Internacional. Al momento de la transición en el CONOSUR con Argentina que fue entre los primeros países que volvió a la democracia se rompió por primera vez una larga tradición de impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos gracias al informe de la Comisión Nacional sobre desaparición de personas de Argentina y también el juicio a las juntas militares que tuvo lugar en ese mismo país. Pero para finales de los años 80 todos los países del CONOSUR tenían un panorama parecido ya que en todos los países se habían sancionado leyes de amnistía o de impunidad que se dictaron o a retorno de la democracia como en Argentina y en Uruguay o que se habían heredado entre comillas como en el caso de Chile donde el decreto 2191 ya había sido sancionado por la dictadura de Pinochet en el año 78. Entonces con algunas excepciones como el juicio relativo al asesinato de Letelier en el que se condenaron en el año 95 a Manuel Contreras y a Piedro Espinoza Bravo había muchas dificultades de seguir avanzando en la búsqueda de verdad y justicia en el CONOSUR. Entonces en este contexto de impunidad en la región empezaron a surgir diferentes herramientas diferentes caminos de sortear esta impunidad y lograr avanzar con la búsqueda de verdad y justicia. Y en lo que queda voy a hablar muy rápidamente sobre dos juicios que son emblemáticos de estos dos caminos a la justicia. Por un lado el litigio estratégico que tuvo lugar en los tribunales nacionales en el CONOSUR y por otro lado los que se conocen como juicios en el exterior, es decir, juicios que se llevaron adelante en Europa por delitos relativos a las dictaduras del CONOSUR. Y en ambos casos estos juicios que eran vinculados a los delitos de plan Cóndor también fueron claves para romper de forma más amplia la impunidad que existía respecto a todas las violaciones de derechos humanos en el CONOSUR. Antes de hablar de estos dos juicios quisiera darle un panorama general de las causas que estuve mateando en el marco de mi investigación respecto a la coordinación represiva y el CONDOR. Hasta la fecha ya se han dictado por lo menos 29 sentencias de primera instancia, algunas ya son definitivas. Hay dos juicios en curso en este momento y hay 11 causas en etapa de instrucción, es decir, que todavía no han llegado a la etapa de juicio. Y finalmente hay tres causas que fueron archivadas en general o por falta de prueba o por la muerte de los imputados. Y hasta la fecha los países donde se realizaron más investigaciones son Argentina, donde ya se dictaron 12 sentencias, Chile con 6 y Uruguay con 5. Y hasta la fecha se han condenado a 107 exoficiales civiles y militares, incluyendo a ex jefes de estados y ministros de gobiernos, por los delitos transnacionales de derechos humanos cometidos en contra de 262 víctimas. Bueno, como me quedan pocos minutos, solamente voy a hacer un resumen muy breve de estos tres juicios relativo al CONDOR. Y quiero empezar con el juicio CONDOR que ha tenido lugar en Chile desde finales de los 90. Y respecto a esta causa, quiero señalar tres puntos principales. El primero es que este largo juicio, podemos decir, ha tenido dos fases. Una primera fase entre el año 99 y 2005, donde la causa estaba enfocada en la responsabilidad de Pinochet por los delitos de la operación CONDOR. Y en el marco de esta causa, Pinochet llegó a ser procesado por segunda vez y también a tener algunos días de prisión domiciliaria. El segundo punto que quiero resaltar es que esta causa utilizó, como muchas otras en Chile, la tesis del secuestro permanente, los casos de desaparición forzada, para poder sortear el decreto 2191 y avanzar con las investigaciones. Y el tercer punto que quiero señalar es que esta causa también permitió vincular por primera vez a Pinochet con la DINA y demostrar que un andamiaje transnacional como el vinculado a la operación CONDOR no podría haber existido sin el conocimiento y la aprobación de Pinochet. Y finalmente, como pueden ver, la segunda parte, la segunda mitad de la causa, después del 2005, se volcó a estudiar y determinar la responsabilidad de otros agentes de la DINA en 12 casos vinculados a la operación CONDOR. Y esta causa sigue, perdón, en curso porque en julio pasado hubo audiencias de apelación y los abogados me dicen que esperan la sentencia de apelación dentro de unos meses. Pasando ahora al juicio de Argentina, este juicio es un ejemplo como el de Chile, de litigio estratégico frente a los tribunales nacionales, utilizando también, siguiendo la experiencia de Chile, la tesis de secuestro permanente y de denunciar a los casos de desaparición forzada como delito que se siguen cometiendo hasta el presente y hasta determinar el destino final de las víctimas. Esta causa se presentó también a finales de los noventas por un grupo de víctimas de Argentina, de Chile, de Uruguay y Paraguay, que presentaron esta denuncia cuando en Argentina seguían vigentes aún las leyes de impunidad. Y además de utilizar casos de desaparición forzada, los abogados que armaron esta denuncia también incluyeron el delito de asociación ilícita, que es un delito muy grave en el Código Penal argentino, con el objetivo de que utilizando la tesis de secuestro permanente y asociación ilícita, la justicia no archivara esta denuncia con la misma facilidad con la que actuaba en general en esos tiempos cuando se trataba de causas de derechos humanos. Y finalmente estos abogados fueron exitosos porque junto con la denuncia Cóndor habían también presentado una denuncia respecto al robo de bebés unos años antes y estas dos denuncias fueron las únicas que siguieron aún con mucha lentitud avanzando y nunca fueron archivadas por los jueces argentinos. Y también coincidieron con unos avances muy importantes en Argentina a mediados de los años 2000 cuando finalmente se llegó a la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía y de impunidad. Y entonces esta denuncia, como le decía, nunca fue archivada, sino que más bien con el paso del tiempo siguió creciendo y de las siete víctimas de 99 se llegó a 2013 cuando empezó el juicio a tener más de 100 víctimas de la operación Cóndor y también un total de 27 imputados. El juicio duró tres años y finalmente se condenaron a 15 imputados y dos fueron absueltos. Esta sentencia ya ha sido confirmada en apelación y también por la Corte Suprema, aunque quedan cinco recursos que están a la espera de resolución. Como le decía, uno de los aspectos importantes de este juicio fue que se utilizó el delito de asociación ilícita que permitió mirar de forma global, podemos decir, a la operación Cóndor. Porque a diferencia del juicio de Chile, que recién le comenté donde las 12 víctimas son todos ciudadanos chilenos, en el juicio de Argentina se incluyeron víctimas de prácticamente todos los países de la región y también de diferentes militancias. Y fue justamente gracias a estos casos emblemáticos y a la acusación de asociación ilícita que se pudo no solamente mirar a los casos particulares de las víctimas, que obviamente se hizo, pero también llegar a una condena sobre el marco del plan Cóndor. Y los jueces argentinos dictaminaron que el Cóndor constituyó una asociación ilícita transnacional que estaba volcada a cometer violaciones de derechos humanos más allá de cualquier frontera. En los últimos, si puedo tener tres minutos más, quiero compartir rápidamente algunos detalles sobre el juicio Cóndor de Italia, porque también hay casos y imputados chilenos incluidos en este juicio y sé que hubo bastantes noticias que llegaban desde Italia a Chile en los últimos meses respecto a este juicio. El juicio Cóndor de Italia ilustra el segundo camino que les decía, es decir, el camino de los juicios en el exterior, que como los definen Catherine Seeking y Carrie Booth Walling, son aquellos juicios que se llevan adelante en los tribunales de un país terceros para investigar delitos cometidos en otro país. Y como muchas de las víctimas de la operación Cóndor eran ciudadanos italianos, sus familiares decidieron presentar la denuncia en Italia porque en ese entonces, a fines de los años 90, como ya le comenté, en los tres países había leyes de amnistía que frenaban la investigación. También este juicio se inspiró en el antecedente de la detención de Pinochet en Londres y juicios parecidos que ya habían tenido lugar en Italia para investigar los delitos de la dictadura argentina. De forma similar, este es un juicio que como los de Argentina y Chile ha tenido una larga duración. En este caso no había leyes de amnistía en Italia, pero había muchas dificultades, como pueden imaginar, para investigar delitos que se habían cometido al otro lado del mundo con información que llegaba a Italia en diferentes idiomas y también con un tiempo, digamos, el paso del tiempo desde la comisión de los hechos que dificultaba el abordaje de esta investigación. Pero a pesar de todas estas dificultades y de los procesos de recopilación de prueba documental y testimonial, finalmente se llegó a la etapa de juicio oral y público entre 2015 y 2017. Y después de una sentencia que fue en un comienzo decepcionante, en las etapas de apelación y de casación, todos los imputados fueron condenados a cadena perpetua por 38 homicidios cometidos en el marco del plan Cóndor y la última revisión por parte de la Corte Suprema de Italia se ratificaron 14 condenas a 11 imputados uruguayos y 3 imputados chilenos. Y Italia ya pidió el mes pasado a Chile la extradición de algunos de estos imputados. Y bueno, voy a... Disculpen, se me fue para atrás. Voy solamente a compartir unas muy breves conclusiones para resaltar el papel clave de los activistas, familiares, abogados y fiscales que no solo se dedicaron a denunciar los delitos de la coordinación represiva, sino que también impulsaron la lucha contra la impunidad en estos años. En particular, quisiera resaltar el rol de las mujeres porque detrás tanto de la causa argentina como la causa en Italia había mujeres de Argentina, Chile, Uruguay que fueron pioneras en utilizar estos mecanismos de litigio estratégico para romper la muralla de impunidad que existía en sus países. Y como última conclusión, señalar cómo estos juicios penales que tuve que comentarle un poco a las apuradas, pero si tienen algunas preguntas más, con mucho gusto le voy a responder. han logrado investigar con éxito estas violaciones transnacionales de derechos humanos brindando justicia a las víctimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francesca. De verdad, aprendí mucho. Estaba tomando apuntes. De verdad, súper interesante y en particular este último sobre la extradición o esto de lo que está pasando entre Italia y Chile porque igual es muy interesante que tú lo señalaste como es algo que hubiese estado como presente en la noticia y yo la verdad es que no he visto nada. Yo creo que también es parte del problema, ¿no? De que hay este problema también con los medios en Chile y difícil acceso a información sobre derechos humanos y juicios de derechos humanos. Así que yo creo que fue súper, súper buena la charla y te lo agradezco un montón. Y ahora vamos a pasar al comentario de la Carolina Aguilera. Carolina. Hola, buenos días. Buenas tardes, Francesca. Muchas gracias, Hillary, por la invitación. Coincido completamente contigo sobre el valor de la exposición muy clara y muy ilustrativa. y en ese sentido el trabajo de Francesca de todos estos años sobre los procesos de justicia en relación a los crímenes de la dictadura tanto en Uruguay como vinculados a la operación Cóndor son sin duda muy destacables y de hecho para personas como yo que trabajamos en este ámbito y enseñamos estas materias en la universidad, sus trabajos son siempre muy útiles para los estudiantes. Además, quería destacar, bueno, yo voy a destacar varios puntos, pero primero destacar que tienen un valor también en que ella se ha adentrado en un caso que es difícil de comprender quizás desde este lugar, desde Chile, que es el caso uruguayo, porque a pesar de que en todos los rankings de democracia aparece como un país altamente democrático, en este aspecto tiene una trayectoria más bien cercana a la impunidad y en ese caso es muy diferente a lo que ocurre con Argentina y ha ocurrido en Chile. Ese tema no lo tocó tanto en la charla, pero no lo quiero dejar pasar de que en Uruguay inclusive con los últimos gobiernos más de izquierda se ha podido avanzar realmente muy poco en materia penal. Entonces, estos juicios internacionales tienen también ese valor de generar presión y todavía tienen también esa importancia. Bueno, en ese sentido la impunidad en Uruguay ha llegado a ser tanta que la misma Francesca ha estado amenazada de muerte por estas investigaciones y eso podría llamar profundamente la atención pero es algo, una realidad que no se puede desconocer de cómo si bien esto ocurrió hace tantos años atrás de alguna manera las redes que operaron en esa época de alguna forma siguen vigentes al menos al punto de amenazar a los investigadores que se involucran en estos estudios y bueno, en el caso Argentina es famoso un caso donde tenía desaparecido que era testigo en uno de estos juicios no de operación Cóndor pero en otros juicios de crímenes de la dictadura ocurrido en el año 2006 esa desaparición entonces quería destacar algunos aspectos como para darle también relevancia como una perspectiva a esta presentación tan interesante primero destacar la importancia que tienen los juicios tanto locales como internacionales por causas de violación de los derechos humanos de la dictadura en la región como ha mostrado Katrin Sikin y también Francesca han mencionado la región de América Latina a pesar de la sensación de impunidad que nosotros tenemos muchas veces en Chile se destaca a nivel internacional por estas innovaciones en materia penal por buscar buscar alternativas para avanzar en los juicios a pesar de estas murallas de impunidad como ella misma ha señalado es decir el recurso en los años 90 de llevar los juicios a España a Francia a Italia esta esta nueva estrategia transnacional de juicio son muy destacadas y no hay que me parece importante destacarlas de hecho en el estudio que me enseñó me enseñó Francesca de Sikin se da cuenta que al año 2004 más del 50% de los juicios que se llevan a cabo dentro de los países por este tipo de crímenes en el mundo se habían llevado a cabo en la región de América Latina comparando con Europa que era la región que la seguía que aportaba a esa fecha solo el 24% de los casos en el mundo entonces tanto a nivel internacional desde los años 90 en adelante como a nivel local América Latina se ha destacado como una región que ha sido muy innovativa y a pesar de lo lento exitosa relativamente exitosa en este aspecto como ella mencionó también se produce un giro que tiene que ver con la detención de Pinochet en Chile pero también con cambios políticos que se experimentaron en Argentina que permitieron eliminar estas leyes de impunidad que impedían que se llevaran adelante juicios y bueno en Chile fue más bien tanto la presión internacional por la detención de Pinochet como cambios generacionales en el poder judicial los que hicieron este cambio pero en el caso de Uruguay eso ha sido diferente entonces yo quería destacar con respecto a esto que que los juicios penales por tanto no ponen en jaque las democracias sino por el contrario las profundizan eso quizás que estoy diciendo es algo que suena como obvio en Chile o Argentina al día de hoy bueno no lo fue en Uruguay no lo ha sido en Uruguay y tampoco fue el sentido como un mayoritario de quienes lideraron los procesos de democratización en la región del Cono Sur en los años 80 y en lo que se conoció como la tercera ola democratizadora de los años 80 normalmente en el mundo por el contrario en esa época las posturas tanto de cientistas políticos como de asesores de mayor influencia era otra había que buscar otros mecanismos alternativos a la justicia penal para llegar a la verdad y a la reparación y en ese contexto es donde surgen las comisiones de verdad había un gran temor y casi una certeza no fundada en que realizar juicios penales iba a poner en jaque la frágil democracia recuperada y hubo que esperar claramente una internacionalización y después una vuelta hacia lo local en esta materia de más de una década y en ese sentido el caso argentino que a la salida de la dictadura Juzugoy condenó a las juntas militares el año 85 lamentablemente sirvió de ejemplo para esta postura más conservadora ya que al poco tiempo el mismo gobierno proclamó estas leyes de impunidad que ha mencionado Francesca y posteriormente se indultó a los condenados evidentemente el panorama hoy es muy diferente y me parece importante destacar eso también como un aspecto de aprendizaje en relación a lo que se decía en los años 80 y 90 con respecto al valor de estos juicios llevados adelante en la justicia ordinaria en el caso argentino también en el caso chileno e internacionalmente que no producen desestabilizaciones ni vueltas autoritarias se va a perderle el miedo a la justicia penal otro aspecto vinculado a esta arena internacional que me gustaría destacar es que estos juicios que ha estudiado Francesca dan cuenta que los derechos humanos no están para nada garantizados por la existencia de tratados o porque contemos con un sistema internacional de derechos humanos sino que aún son materia de disputa y como demostraron los casos chilenos y argentinos en los años de dictadura la arena de activismo transnacional es clave en esa época fue central primero para denunciar la existencia de estos crímenes tanto en Europa Estados Unidos como en los pasos de denuncia de las Naciones Unidas como ella misma también mencionó convergiendo grupos de exiliados organizaciones de víctimas y abogados organizaciones de derechos humanos y humanitarias como amnistía internacional pero también la menos conocida comisión de investigación de los crímenes de la Junta Militar en Chile y que fueron centrales para generar una condena internacional hacia las dictaduras y fortalecer de paso también la cultura de los derechos humanos a nivel local y en el mundo y la investigación de Francesca muestra que esto sigue sucediendo al día de hoy es decir la importancia del plano internacional y transnacional para lograr justicia justicia en estos países lo que Catherine Seeking y otra autora llamaron el efecto boomerang es decir cuando en un estado no se puede avanzar en materia de justicia porque hay impunidad leyes de impunidad amnistía un gobierno autoritario se va a la arena internacional transnacional y se presiona desde afuera hacia los estados con éxitos variados pasando ahora a otro punto que también quiero destacar y se relaciona con lo que mencionó Hillary es la importancia que tiene la verdad penal para construir la verdad histórica y eso también es muy importante destacar considero yo las comisiones de verdad ya habían establecido la existencia de esta coordinación represiva y del sistema cóndor y de alguna forma se conocían algunos aspectos del modo operandi y algunas víctimas sin embargo la asistencia judicial tiene un peso de legitimidad superior en nuestro estado contemporáneo el hecho de que el juicio en Argentina haya logrado establecer que los orígenes de esta coordinación están en el contexto geopolítico de la guerra fría y en las doctrinas de seguridad nacional y también en la escuela francesa es central es central para esta construcción de la verdad histórica de ir avanzando en superar esta relativización que muchas veces se cae para mirar al pasado y además el propio proceso investigativo genera más niveles de conocimiento algo mencionó ella sobre la enorme investigación que se llevó a cabo en Italia donde el fiscal viajó aquí hacia la región del Cono Sur a entrevistarse con familiares y víctimas viajó a España en Estados Unidos incluso se entrevistó con Michael Townley trabajó con otros jueces en otros países que investigaban juicios similares contrató asesores etcétera o sea se acumula se desclasifican archivos en los estados dado que estamos en el marco penal y de las relaciones internacionales y hay tratados entre los países de cooperación en materia de justicia los países se ven obligados a desclasificar y abrir archivos entonces estos juicios también generan mayor conocimiento y un conocimiento que tiene un peso específico mayor que otros tipos de investigaciones y en ese sentido se termina por establecer de manera judicial la existencia de esta coordinación y del del plan Cóndor y en ese sentido hay que agradecer el trabajo de Francis Calés a Patrick Macherry y otras personas de traducir estas enormes investigaciones que duran décadas sistematizarlas ordenarlas y presentarlas como las presentó hoy porque de otra forma no sería posible para nosotros lograr ese es el problema digamos de la investigación judicial no podríamos acceder a ese cúmulo de antecedentes miles de páginas cientos de testimonios o sea es algo completamente inabarcable para el público general e incluso para un público más especializado si no hubiese este tipo de investigaciones que traducen digieren ordenan en un paper en una charla algo que duró 15 años de investigación claro eso tiene la contracara de que los juicios demoran y la justicia que tarda es una justicia que no no es plena evidentemente como dijo ella en un inicio se cumplen 45 años del asesinato de Orlando Letelier y bueno es casi medio siglo casi a medio siglo se logra establecer fehacientemente la ocurrencia de estos hechos y el último punto y revinculándolo con el que decía Hillary qué pasa con la visibilidad que tienen estos juicios y otros en la opinión pública en esto Chile se diferencia mucho de Argentina porque en Argentina este tipo de juicios son televisados o sea más bien son en el sistema oral entonces pueden ser vistos por un público amplio lo que no ocurre en Chile donde estos juicios son todavía bajo el sistema penal anterior por la data de los crímenes y por lo tanto no hay no hay ni siquiera la posibilidad de verlos como uno puede ver otro tipo de juicios de alta connotación pública pero además claramente que hay un rol de la prensa que más bien es cómplice de silenciar estos estos resultados que claramente permitirían aumentar la condena pública hacia los crímenes de la dictadura en ese sentido ¿cuántos en Chile saben que se han dictado más de 400 sentencias en causas de delitos de lesa humanidad la mayor parte penales como dice ella en uno de sus artículos que hay más de 2.800 condenados en primera instancia por estos crímenes que al 2008 había más de mil causas vigentes muchas de ellas en etapa investigativa de hecho la sentencia italiana condenó ahora recientemente a siete exmilitarias cadenas perpetua pero realmente a pesar de que fue noticia para los familiares para los de organización y las personas interesadas no fue noticia y ahí yo estuve buscando como esto fue reportado por el medio que es el medio digamos de la elite por el cual se informa la elite esto fue lo que salió en el mercurio de este tamaño ya no salió tampoco en la portada miren el lugar que ocupa y en la página 6 no salió más claro la versión internet le dio más cobertura pero las redes sociales son así se consumen entre gente que está tiene las mismas posiciones políticas con respecto al juicio en Chile que mencionó Francesca lo mismo o sea este en la página 17 de la sección nacional del mercurio sale esto ya cuando se está terminando el diario después de subir en el obituario realmente eso es un aspecto que claramente está al debe de nuestra democracia con respecto a estos casos bueno no me quiero alargar más y le quiero agradecer nuevamente a Francesca y a este espacio para poder discutir y conocer más sobre estos temas muchas gracias muchísimas gracias Caro solo como agregar también respecto a lo que dijiste sobre eso de como la poca presencia de estos casos en las noticias y algo que también me sorprendió muchísimo también por la visibilidad era que el mismo juez Carrosa a finales del año 2019 si me equivoco noviembre 2019 y también falló en el primer causa que tenía que ver con violencia política y sexual y que también fue como un temazo para muchos grupos de expresas políticas y también como para visibilizar el tema un caso además bien emblemático porque llevaba como casi 10 años siendo tramitado y la verdad es que también muy poca cobertura y de hecho lo único que yo vi era más bien como por ciertas redes más feministas o por grupos expresa política mujeres sobrevivientes siempre resistentes pero también yo creo que se siente mucho eso de esto de repente juicios importantes fallos que realmente están cambiando cosas y la cobertura en la prensa nacional tradicional es prácticamente nula y yo creo que eso es también nuestra realidad y algo sobre lo cual yo creo que estamos todavía luchando y es algo que estamos visibilizando vamos a pasar a una ronda de preguntas desde el público les invito a escribir sus preguntas en el chat o también si quieren digamos decir oralmente sus preguntas también aprender sus cámaras y sus micrófonos y preguntar si nadie tiene una pregunta yo tengo varias pero voy a partir aprovechando aquí que tenemos una gran experta que ha estudiado esto tanto tiempo y la coyuntura chilena actual sobre la discusión constitucional ¿cuánto crees tú que influye las las constituciones la forma que tienen las constituciones en que se pueda avanzar o no en estas materias porque esa sería mi pregunta bueno muchas gracias Carolina también por tus comentarios anterior y la pregunta que haces es muy difícil es muy difícil y no hay como una respuesta fácil para darte porque creo que esas las constituciones tienen herramientas que han sido útiles para avanzar en estos temas pero no de manera uniforme por ejemplo en el caso de Argentina donde se hizo una reforma constitucional en el año 94 que permitía a los jueces aplicar el derecho internacional directamente sin digamos sin usar el derecho nacional digamos no que superaba esas como hierarquías no sé si se dice en español pero hierarquía eso en general dependiendo del sistema legal de cada país en algunos países puede ser principal el derecho nacional o el derecho internacional o los dos pueden digamos coexistir y con esta reforma de Argentina del año 94 se dio la misma importancia al derecho internacional que tenía el derecho nacional entonces con esa herramienta se llegó al año 2001 entonces tampoco fue algo inmediato sino que también tenían que existir algunas conjunturas políticas que permitieran algunos jueces no quiero decir valientes porque finalmente el juez que lo hizo digamos no era tampoco tan partidario de los derechos humanos capaz tenía algún interés adicional pero finalmente un juez en el año 2001 utilizando justamente el derecho internacional dictaminó una sentencia de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad argentina por primera vez y con ese con esa sentencia y a los pocos días también tuvo salió la sentencia a barrios altos de la corte interamericana que también digamos condenaba a Perú por la falta de investigación y dictaminaba de forma muy clara que las amnistías no pueden parar la investigación de los delitos de lesa humanidad pero digamos en el caso de Argentina fue justamente esa reforma constitucional que permitió romper esa lógica de impunidad obviamente no fue la única porque existía detrás de eso una campaña permanente de las agrupaciones de derechos humanos de los familiares porque justamente el juez que falló falló respecto de una denuncia estratégica que habían presentado familiares y la organización de derechos humanos CELS respecto a un caso de bebés robados entonces digamos en esa coyuntura gracias a la movilización de los activistas y familiares la posibilidad que dio esta reforma constitucional junto con un contexto político ya diferente se pudo llegar a ese resultado por otro lado en Uruguay también hay una constitución que reconoce que se puede aplicar el derecho internacional pero como tú bien señalaste hace un rato la situación en Uruguay ha sido muy diferente porque algunos jueces si utilizaron esos artículos de la constitución para argumentar por ejemplo que según ellos los delitos de la dictadura son delitos de deshumanidad entonces no se aplica ni prescripción ni amnistía ni cualquier otro cualquier otra herramienta que frene la investigación pero otros jueces uruguayos han completamente ignorado esos mismos artículos de la constitución y entonces la corte suprema de Uruguay ha tenido en las palabras de un amigo mío que era juez en Uruguay una jurisprudencia un poco esquizofrénica porque algunos decían que sí que eran de lesa humanidad otros decían que no que no eran de lesa humanidad entonces la situación ha sido una situación de impunidad y de inseguridad jurídicas para las víctimas porque es como una lotería dependiendo de quién esté en ese momento en la corte suprema te puede salir o no una sentencia que sea favorable o menos entonces para responder a tu pregunta yo creo que por supuesto las constituciones son sumamente importantes y es fundamental que existan esos artículos que reconozcan tanto a los derechos humanos al derecho internacional pero que finalmente si no hay actores que están dispuestos a utilizar esas herramientas de una forma constructiva para avanzar con estas investigaciones es difícil avanzar como los vemos del caso de Uruguay como tú misma señalaste y se sigue aún a la fecha con esta jurisprudencia muy errática de la corte suprema de Uruguay gracias más preguntas del público si no yo también tengo una pregunta esa fue mucha información como para digerir en poco tiempo son todas asombradas ya si no voy a tirar dos preguntas ah no Cristian dale hola ¿cómo están? hola muchas gracias por la charla muy interesante y hace una pregunta que tiene un poco que ver con lo que hablaba Carolina hace poco pero es como la segunda derivada a propósito del proceso constituyente y puedes que no tengas la respuesta tú pero te lo voy a hacer porque me me brotó espontáneo lo que le hice uno se da cuenta cuando analiza los actores los incumbentes de la nueva constitución y es fácil distinguir cómo esos esos grupos han sido financiados por fundaciones extranjeras ya sean norteamericanas europeas y me parece que el análisis de esa derivada hasta qué punto operan ciertos no sé si imperialismo o blando pero cierta influencia y cómo se ha construido una suerte de repertorio en América Latina de de vocabulario político y cómo se utiliza ese vocabulario y cómo ese ese conocimiento ha sido financiado por esta ONG extranjera me gustaría saber si tú has visto uno lo ve con los norteamericanos alemanes como te decía ahora en Chile pero yo no sé con respecto a Uruguay Argentina operan esa misma dinámica y si tú crees que hay algo ahí o no o es pura paranoia académica eso bueno no he estudiado mucho esos vínculos respecto a los procesos constituyentes así que sobre eso no te puedo responder lo que te puedo responder es más en general respecto a quizás algunas fundaciones internacionales que han financiado perdón ONGs de derechos humanos en la región y no es digamos ningún secreto porque es de público conocimiento que fundaciones como la fundación Ford o Open Society han financiado a diferentes organismos de derechos humanos por muchos años como por ejemplo el mismo CELS de Argentina que le comentaba hace poco y el mismo observatorio Lucy Barburo del que yo soy presidenta en el caso del observatorio Lucy Barburo por si no lo conocen es una pequeña red de ONGs de derechos humanos de Uruguay de más de 15 ONGs que se creó en el 2012 después de que la Corte Interamericana dictara la sentencia Hellman contra Uruguay que condenaba a Uruguay en situación parecida en una condena parecida de Almonacid contra Chile Barrios Altos por el mismo tema por tener leyes de amnistía que impedían la investigación de estos delitos y el caso Hellman era un caso también vinculado a la operación Cóndor entonces esto ONG se conformó después de la sentencia para velar y asegurarse que Uruguay cumpliera con las diferentes recomendaciones que hizo la Corte Interamericana a Uruguay entre ellas lo de eliminar cualquier obstáculo que existiera en la investigación de los delitos de lesa humanidad y después de ese objetivo se dieron cuenta que velar y monitorear era obviamente muy importante y necesario pero sin cambiar la realidad que justamente Carolina mencionaba de mucha impunidad en Uruguay donde por ejemplo Carolina mencionó como hubo más de 400 creo 456 sentencias en Chile en estos años respecto a los delitos de la dictadura en Chile en Uruguay hubo 15 entonces pueden ver muy claramente la gran diferencia que existió entonces por ejemplo esta este observatorio decidió que estaba bien monitorear el cumplimiento de la sentencia Gelman pero había que apoyar a las víctimas que presentaban las causas y que no podían en muchos casos pagar un abogado para seguir un largo proceso porque muchas de la denuncia en Uruguay se presentaron en los años 80 y todavía no han sido resueltas por la justicia después de más de 30 años entonces esto NG decidió crear un equipo de abogados que patrocinaran gratis a las víctimas no le cobran absolutamente nada para seguir sus denuncias por los delitos de la dictadura de Uruguay porque hasta ese entonces los abogados que se ocupaban de esos temas lo hacían como se dice por por amor a la causa por amor al tema pero tenían que vivir siendo abogados civiles laborales o penales porque obviamente no podían dedicarse completamente al patrocinio de estas causas y en ese entonces la ONG necesitaba pagar el sueldo de estos abogados para que ellos se pudiesen dedicar a esta investigación y en ese momento la Open Society era la única básicamente fundación que daba financiaciones para el litigio de delitos de les humanidad y gracias a una financiación que duró cinco años se pudo establecer el equipo que ahora tiene como más de creo 50 causas que están patrocinando relativa a la dictadura en Uruguay entonces digamos yo no no he investigado todos los antecedentes de la Open Society pero en ese contexto en Uruguay realmente no había otra forma de financiar este proyecto y sin sin ese apoyo las víctimas no denunciaban nunca sabían en qué estado estaba su causa obviamente no podían presentar prueba no podría presentar documentos testimonios entonces yo creo que ha sido ha permitido avanzar muchísimo en Uruguay en ese caso específico obviamente no puedo decir más allá cuál ha sido el enfoque o el impulso de estas fundaciones da la impresión de que en el fondo lo que tiene en común es el diagnóstico de estas sociedades post dictadura que necesitan como cierto cierta ayuda en reconstrucción de una sociedad civil con un sistema judicial que funcione digamos entonces más allá lo maquiavélico de un plan desde arriba lo estructural que es un diagnóstico bastante común en América Latina por trayectorias históricas comparables claro yo creo que además en este tema específico de los delitos de la dictadura lo que ha pasado es que el estado nunca terminó de asumir su tarea de investigar los delitos que el mismo estado cometió entonces digamos le cargó esa tarea a las víctimas a los sobrevivientes a los abogados de derechos humanos hacer una tarea que ellos no estaban en condiciones por falta de recurso de hacer pero si no la hacían ellos no se podía avanzar entonces era como un poco una situación sin salida por la misma omisión en acción de las autoridades estatales obviamente como decía también Carolina Argentina y Chile han avanzado especialmente en los últimos 15 años son los países donde indudablemente se han logrado más sentencias y más condenas pero hay otros casos como el de Uruguay donde bueno no solo Uruguay sino que Brasil Paraguay Bolivia donde esos avances no han tenido lugar entonces ahí realmente como tú señalas es como una falta del Estado en sí Gracias Claro ¿Querías decir algo? Sí a propósito de eso mismo hay algunos investigadores que han buscado como describir estas redes de activismo transnacional desde los 70 en adelante y hay un libro de Patrick Kelly súper bueno que se llama Sovereign Emergencies y muestra cómo se armaron estas redes que son de los años 70 primero Chile después Argentina redes transnacionales de familiares de víctimas abogados diplomáticos que más bien se apoyan en la existencia de estas ONG buscan estos apoyos pero el motor es local y es una estas financiaciones son más bien estrategias no estrategias como para tener financiamiento pero el motor es acá aquí en ese sentido también durante la dictadura chilena y argentina el rol que jugó la organización mundial de iglesia que era una organización que estaba en Europa me parece que es una iglesia evangélica ellos financiaron financiaron claramente lo que fue la vicaría la solidaridad y comité propaz pero era desde acá que se buscaba ese apoyo desde acá como contó Luz Francesca en el caso de la ONG de Uruguay es lo mismo acá y en Argentina se busca donde quien puede hacer este apoyo pero el motor es local claro evidentemente que se producen traspasos y se producen contagios ideológicos y el más como el más y eso está estudiado también por Patrick y por Catherine Sikin y Samuel Moyina que es también un historiador que escribió un libro muy interesante que se llama The Last Utopia que dan cuenta que el saldo ideológico de esto es justamente el paradigma de los derechos humanos o sea efectivamente ha habido una cierta como adopción de en la medida en que tú buscas estos apoyos internacionales vas incorporando formas de trabajo conceptos que se van potenciando entre sí y el sistema internacional de derechos humanos que y el concepto de derechos humanos que en América Latina era algo como más bien marginal terminó siendo central y esto sí fue parte como no de de que como con las negociaciones con el FMI que te doy plata si es que tú haces si es que tú haces ciertas reformas no es ese tipo de negociado que sino más bien en el proceso hay aprendizajes organizacionales ideológicos discursivos donde el lenguaje de los derechos humanos se 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 asentó en la región y bueno es lo que tenemos hoy día y hoy día en Chile cuando ocurrió lo de lo de 18 de octubre todo el mundo dice derecho humano o sea ese era el lenguaje y ese efecto de todos estos años de de este trabajo entonces como que va por ahí diría yo como el proceso este proceso eh de historia de las ideas ¿no? y esos dos textos ahí son como súper ilustrativos donde yo he podido ver este trabajo como esto está llevando eh en el tiempo igual como que yo creo que lo que lo que estás diciendo claro es súper importante y también como recordar que como que claro la forma en que se construye ese concepto de derechos humanos también eh claro no no es una no es un proceso único digamos como eh monolítico ¿no? o sea evidentemente también hay ciertas fugas ahí y también más recientemente también se ha ido abriendo porque yo creo que todo el tema de derechos de las mujeres y la violencia política sexual por ejemplo es algo que en los últimos 10 a 15 años se ha empezado a trabajar mucho más desde la justicia transicional y por eso mi pregunta eh para Francesca y eso es algo que desde Chile también ¿no? se ha hablado un poco es que a veces en estos fallos de derechos humanos se ha tendido a de alguna forma ocultar o como obliterar un poco esto también el tema de la violencia sexual porque efectivamente hay mucho enfoque en desepresión forzada porque efectivamente también es lo que va a traer como la sentencia más dura eso es un argumento también ha tenido la Camila Maturana desde Humanas también hablando un poco de estos casos y donde como que en última instancia también a veces esto como de violencia política sexual se ve como algo como colateral o como que no lo central digamos de los juicios ¿no? y por ende a veces como que entra más a nivel descriptivo pero no dentro de los fallos por ejemplo por eso lo que decía antes también de este fallo reciente igual ha sido muy importante ¿no? pero quería saber de estos casos de estos como 805 ¿no? víctimas por ejemplo ¿cuántas aprox eran mujeres? y también respecto a eso también si se vio ¿no? en algo esto de la tortura sexual la violencia política sexual si en algún momento se ha también visibilizado eso que sabemos que ocurrió y que también era parte de las prácticas que se enseñaban desde las escuelas de América y era tan común ¿no? dentro de estos diferentes tipos ¿no? de torturas generalizadas y sexualizadas que se practicaban en todos estos países Sí, exactamente estoy justo mirando porque acabo de hacer un artículo donde tengo justamente esos números sobre las víctimas y entonces para contestarte con más precisión de esas 805 son 247 mujeres es decir un 31% del total eran mujeres en la base de datos por algunas dificultades de acceder a la información y como exactamente como tú señalaste como estas denuncias de los juicios de Cóndor tuvieron lugar a finales de los 90 la mayoría de esas denuncias son de desaparición forzada o homicidio o apropiación de bebé entonces no se han denunciado no se ha denunciado la violencia sexual como delito específico en el marco de estas causas de Cóndor por supuesto que una vez que se llegó a la etapa del juicio oral con los testimonios de los y las sobrevivientes se descubrió como la violencia sexual ocurría de forma sistemática contra las mujeres y contra los hombres también que tampoco no se habla de ese tema pero no lo hemos digamos categorizado en la base de datos porque habría básicamente que hablar con los sobrevivientes y preguntar por qué no hay información en esas causas pero lo que quería comentar es que ya desde el informe con ADEP se registró el asunto de la violencia sexual como uno de los apartados de esa de esa comisión tan innovadora que también tenía un apartado sobre la coordinación represiva pero como que ese tema de la violencia sexual fue no digo desapareciendo pero adquirió como una importancia secundaria porque se se privilegió la estrategia que vos señalaste de denunciar la desaparición por la gravedad de los delitos porque frente a la situación de impunidad se eligieron y obviamente digamos yo no comparto esta visión de delitos más graves o menos graves pero creo que fue finalmente una elección estratégica para intentar romper esta impunidad justamente denunciando los delitos de desaparición forzada utilizando el argumento de secuestro permanente para romper esta muralla pero lo que se lo que pasó poco después es que una vez que sí se lograron reabrir los juicios en todos los países al poco tiempo surgió digamos ese tema de la violencia sexual que había estado digamos latente en esos años y hubo denuncias específicas tanto en Argentina como en Chile en Uruguay y los jueces en sí que en un comienzo incluían a la violencia sexual como tortura finalmente empezaron a ser digamos a considerar la violencia sexual como un delito en sí no solamente incluyéndolo bajo el delito de tortura en el caso de Uruguay también muy muy tarde en el 2011 fue cuando tanto hombres como mujeres denunciaron la violencia digamos causas específicas relativa a la violencia sexual y violencia a las mujeres en el contexto de la dictadura y justo en este momento hay por un lado una causa que creo que ya están por denunciar a la comisión interamericana porque a pesar de que ya pasaron diez años desde que se denunció la violencia sexual de las presas políticas la causa no está avanzando absolutamente para nada y hubo una audiencia unos meses atrás frente a la comisión interamericana y era yo la pude ver desde desde zoom y realmente era súper evidente como los comisionados estaban un poco en shock porque no podían creer lo mal que Uruguay había investigado estos temas como no había política de formación en tema de géneros ni de los jueces ni de los fiscales o era como no sé una clase en medio de no sé un curso súper extenso sobre derechos humanos en general entonces se espera que la comisión siga de manera cercana este tema y también en la corte hay otra causa hay una causa siempre de Uruguay relativa a la ejecución arbitraria de tres mujeres una embarazada y también en esa audiencia ahora hace poco en junio también los jueces estaban nuevamente en shock porque realmente no podían entender los pocos avances así que creo que también en esta sentencia del caso Maidanik y otro que debería estar para fin de año se puede avanzar con algunas recomendaciones por parte de la corte interamericana sobre cómo ellos consideran que se tiene que investigar el tema de la violencia sexual y de género en el contexto de delitos de lesa humanidad bueno lo vamos a dejar ahí porque sé que tienes que también hacer otras cosas pero agradezco un montón la charla yo creo que también agradezco a la Carolina también por su comentario de verdad fue una súper buena actividad me quedo súper contenta con todo lo que aprendí también a través de la charla así que muchas muchas gracias como decía esto ya es la última actividad del proyecto de niños así que ya vamos a ir cerrando el proyecto agradezco también a Ixo y la escuela de historia por su apoyo con esta actividad en particular a la Ida Figueroa que siempre está ahí tras bambolinas ayudándonos con la organización así que muchas muchas gracias y vamos a dar por finalizar la charla muchas gracias hasta luego hasta la próxima hasta la próxima